Bueno gente, otra vez el intento del siglo, vamos a intentar pasarlo la última vez que quedé perdiendo, esta vez no perderé, esta vez no perderé, y le ganaré a mi fantasma, a esos tres de estos, y lo que sea lo que sea le voy a ganar, si, casi pierdo. Quasi pierdo, si, si, Menta, 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 Menta. ¡Si! ¡Sí!